¿Qué tal loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres un tipo que tiene una enfermedad extraña que hace que te desvanezcas en cualquier momento? Sin embargo, un día tu vida cambia porque de la nada aparece una profesora en tu clase, que resulta ser también tu vecina, que en realidad era una waifu alien la cual conquistas y se termina cazando contigo. Sí, y si quieres saber cómo, entonces mira el resumen del anime de Onegai Teacher. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Kusanagi Kei, el cual ha perdido el sentido de la vida y siente que su tiempo no avanza. Pero todo esto cambia el día que ve una nave espacial llegar en medio del lago. El prota se asusta e intenta correr, pero ve a una chica salir de la nave y es perseguido por ella, aunque despierta al día siguiente en su escuela y piensa que todo fue un mal sueño. Kusanagi empieza a conversar con sus amigos como si nada hubiera pasado, pero siente que se va a desmayar de un momento a otro. Para su buena suerte, fue una falsa alarma y su amigo llamado Hyosuke entra al salón con una gran noticia, ya que su profesora ha renunciado y en su reemplazo vendrá una profesora que dicen que es una belleza. Y no se equivocaba, ya que les toca a una tímida profesora llamada Misuho, la cual deja sin palabras a todos por sus curvas. Las amigas del prota le preguntan qué le parece, y este obviamente piensa que es linda por lo que las chicas se ponen celosas ya que no pueden competir contra ella. Luego, el prota llega a su casa y su tío doctor llamado Minoru los revisa para ver qué tal está, pero todo parece estar ok. Ok, entonces el prota se da a su cuarto. Acá, ve que su profesora se está mudando y será su vecina, por lo que baja a ayudarla a meter sus cosas. Pero de casualidad, terminan uno encima del otro y el prota la reconoce, ya que era la misma chica que salió el otro día de la nave espacial. Para colmo, ve que en las cajas se está atrayendo sus cosas de alienígena, por lo que sale corriendo, y Misuho tiene que transportarla a su nave para explicarle las cosas. De todas maneras, el prota quería oír a como de lugar, y por suerte abre una compuerta que le permite escapar, por lo que empieza a oír por la nave hasta que va a la sala de control, donde estaba Mari pilotando. Entonces la manda a volar e intenta presionar todos los botones para tratar de escapar. Misuho se da cuenta de dónde está, porque la nave estaba volando en medio del lago y la gravedad se ha desestabilizado. Entonces se va a la sala de control y despierta a Mari para que restablezca toda la normalidad. Pero el prota no estaba tan normal, pero ya era demasiado tarde, por lo que terminan enviándolos a otra dimensión donde botan todos los desechos. Misuho tiene que ir a rescatarlos y le pide a Mari que los traiga de regreso antes de que sean absorbidos, por lo que los transportan apuradamente y terminan en el baño del prota. El tío de este entra a ver quién estaba invadiando su casa, pero solo era Kusanagi, quien ya es todo un campeón porque trajo una chica a casa y se metió al baño con ella, lo cual le da mucha envidia a Minoru. Al día siguiente, el prota estaba preocupado por lo que pasó en la noche, y la profesora también estaba nerviosa ya que todo el mundo vio al ovni. Pero lo que más le preocupa es cómo les va a explicar a sus tíos, porque en la conversación que tuvieron, el prota no sabía cómo explicar que estuvieron metidos en la ducha, así que pospusieron la conversación al día siguiente después de clases. Kusanagi andaba distraído por esto, lo cual le da una sensación de madurez a sus amigas, excepto a Koshi, quien le sigue pareciendo a alguien infantil. En el almuerzo, la profesora no puede aguantar más y teletransporta al prota para conversar sobre lo que le dirán a sus tíos, pero como estaban hablando en el almacén del gimnasio, los dejan encerrados. Misuho le pide a Mari que los teletransporta de regreso, pero esta se equivoca y se transporta a sí misma, por lo que se queda sin energía y cae dormida. Misuho se preocupa en serio, porque Mari, quien es encargada de controlar el sistema de la nave, está actuando muy raro desde la noche pasada, por lo que el prota se da cuenta que es su culpa, ya que el apaso que le dio debió de averiarla, entonces se tienen que quedar esperando a que despierte, porque si piden ayuda y los ven encerrados, generarán un problema aún mayor, ya que no podría explicar que hacían metidos en el gimnasio a solas. Empieza a atardecer y comienzan a conversar de cosas extrañas, ya que Misuho recuerda que la noche pasada también le miró lo p***o, por lo que lo fastidia diciéndole que es un perverdito. A Kusanagi le empieza a dar hambre, por lo que Misuho le da unas gonosinas, lo cual llama la atención del prota, ya que ella ya adoptó gustos terretres, a pesar de que tiene un par de días nada más, aunque aquí nos revelan de que el padre de Misuho también fue terrícola, por lo que ya conocía la marca de golosinas. Por otro lado, los amigos del prota lo están buscando, entonces Minoru le dice que sí llegó, pero está ocupado para cubrirlo, ya que se supone que debe estar haciendo su cochinada con su profesora. Volviendo con el prota, este también le cuenta un secreto suyo para que estén a mano, ya que en realidad este tenía 18 años, sino que la enfermedad que lo hace desmayarse, lo puso en coma por 3 años, por lo que no se desarrolló durante todo este tiempo, y tiene una apariencia de menor. Como es la única persona en la tierra con esta enfermedad, no sabe ningún tratamiento o cura, por lo que solo vive con ello, ya que no ha sido tan grave últimamente. El prota le promete que no le dirá a nadie su secreto de la profesora, por lo que esta agarra confianza para decirle a sus tíos, que están saliendo como explicación, a por qué estaban juntos en su casa, lo cual le parece bien a la profesora, porque es la manera más fácil de explicar las cosas, sin decir que es un extraterrestre. Entonces, Misuho le da un beso en el cachete al prota, para darle las gracias por haberse conocido, y por pocos que se comen la boca, de no ser porque Minoru los encuentra, ya que es un clásico el encerrarse en el gimnasio. El director también los atrapa, por lo que los llama para conversar, y la profesora le dice que todo fue su culpa. Con lo que el director está de acuerdo, ya que tiene que asumir toda la responsabilidad de haber llevado a un alumno, para hacer quien sabe que cosas. El profesor hubiera setenciado a la profesora de no ser por Minoru, la cual se le ocurre la excusa perfecta. Entonces, le dice que es un marido y mujer, pero el director no se lo cree ya que es un menor. Entonces, el prota le dice que en realidad él tiene 18 años, y solo está en la escuela porque se atrasó 3 años debido a su enfermedad. Entonces, Kusanagi sigue el juego de esta manera para poder continuar junto a Misuho, para que esta mentira sea creíble. El prota tiene que casarse en serio con la profesora, ya que al día siguiente el director fue al registro civil para confirmar la información. Entonces, lo felicita por su relación, además de guardarles el secreto. Los amigos del prota se dan cuenta que últimamente está actuando extraño, ya que antes siempre regresaba con ellos de clase, pero últimamente anda más solo. Mientras tanto, el prota se ha arrastrado a vivir en la casa de Misuho, ya que como son marido y mujer, es lo que deberían de hacer por si el director se acerca a observar su relación. Además, habían preparado una pequeña ceremonia para celebrar su boda, lo cual le hacía mucha ilusión a Misuho, ya que como extraterrestre siempre quiso saber cómo eran las bodas terrícolas. Para su mala suerte, sus amigos sospecharon de que el prota estaba ocultando algo con la profesora, por lo que se van a la casa de Misuho para investigar, ya que si llegan a estar saliendo, sus amigos no se lo van a perdonar por monopolizar a tal belleza para sí solo. El prota tiene que esconderse en la azotea para que estos no se den cuenta, y Misuho lo recibe súper nerviosa, ya que los amigos del prota están en modo interrogatorio, y se pasean por toda la casa para ver si encuentran algo extraño. Hyosuke incluso sale a la azotea por más que Misuho le dice que no lo haga, por lo que el prota tiene que agarrarse del filo del balcón para que no lo descubra, pero se cae, por lo que los chicos van a ver qué pasó. Kusanagi se esconde en la casa de un perro que estaba ahí, pero este se molesta y termina mordisqueándolo. Al final, el prota logra escapar, por lo que Misuho puede actuar como una maestra normal y tranquilizar a los amigos del prota, diciéndole que hará todo lo posible para ver que su peseo de alumno esté bien. Para liberarlo de las dudas, el prota sale por la ventana de su casa para decirles que estuvo buscando el ovni todo este tiempo, y a partir de ahora, lo buscará con ellos para no preocuparnos. Pero una vez que sus amigos se van, Kusanagi se desmaya del dolor, por lo que Misuho pide que lo teletransporten a su casa, y Mari lo hace, aunque como no especificó a dónde, termina en la habitación de los tíos del prota. Felizmente Misuho tiene tecnología que puede curar esas heridas sin muchos problemas, pero ahora tiene que dormir, y como solamente había un futón, Misuho propone continuar con la boda. Esta vez es Mari quien los interrumpe, ya que los transporta a la nave sin razón alguna, por lo que tienen que hacer mucho trabajo para regresar manualmente al departamento. Al día siguiente, Minoru lo felicita por hacer bien su trabajo, ya que se le ve bastante bien, pero en realidad lo decía por su enfermedad, ya que en los últimos días no se había desmayado, y cree que la cura de su problema sería llevar una vida divertida, por lo que le dice que no se preocupe por nada, que en el peor de los casos, él estará ahí. Pasan los días, y Kusanagi se da cuenta de que Misuho es muy distinta en casa, a como es en la escuela, pero este le dice que tiene que preocuparse por sus notas, ya que están bastante bajas. Entonces, se ofrece a darle ayuda el fin de semana para que pueda mejorar. Al día siguiente les entregan las notas, y Misuho tiene que llamarlo para una regañada personal, ya que es su deber como profesora, lo cual le da envidia a sus amigos, aunque al prota no le hace mucha gracia. Para colmo, Misuho llegará tarde este día, por lo que el prota tiene que ir a su casa a comer, y su tío se preocupa ya que no han hecho nada más que con vivir en estos días. Kusanagi recibe una llamada de Koichi para ir al cine con los demás chicos el domingo, entonces el prota recuerda que ese día iba a estudiar con Misuho, pero no le interesa y acepta ir de todas maneras. Después, regresa a casa y espera a Misuho, pero esta demora bastante y para colmo llega borracha, ya que tenía que socializar con los demás profesores, por lo que el prota se molesta un poco, y le dice que él también tiene que socializar con sus amigos, entonces va a salir el día siguiente en vez de estudiar. Misuho se da cuenta de que el prota está actuando muy impulsivo, por lo que intenta acercarse a él ya que sus tíos lo dejaron a su cuidado, pero este no quería que nadie lo cuide así que se va a dormir a otra habitación. Llega el día de la salida y Koichi va sola a recoger al prota, ya que supuestamente se adelantó la película, y los demás los alcanzará. Pero esto llama la atención de Misuho, ya que como sospechaba, aparece una cita, y tampoco se equivocaba mucho porque las amigas de Koichi dicen que no pueden ir para que se quede a solas con el prota, por lo que estos pasean por ahí, mientras que llega la hora de la película. Por su lado, Misuho se la pasa espiándolos, para ver que no hagan nada raro, y los interrumpen cuando Koichi intenta agarrar la mano del prota para que no le saque ventaja. Los amigos de Koichi también fueron a ver que tal estaba yendo con su cita, pero ven que Misuho estaba aquí, y para colmo actúa de manera sospechosa, por lo que la llama desde lejos, y hasta corre porque cree que la descubrieron. Sin embargo, esto no sirve de nada, ya que se choca con el prota y termina descubierta su escena de espionaje. Este último se va molesto de aquí, pero sin reventar su enojo contra Misuho, aunque ésta se da cuenta, por lo que le persigue hasta el puente para pedirle perdón por espiarlo. El prota se exalta a decir todo lo que pesaba sobre su relación que están teniendo, por lo que se termina desmayando. Ahora después despierta, y Misuho se queda cuidándola todo este tiempo. Entonces, el prota se calma un poco y le pregunta directamente si se siente cómodo a su lado. Misuho no sabe qué responder, pero es seguro que no quiere estar sin el prota. Entonces éste, intenta aclarar sus sentimientos con un beso, pero Misuho no se atreve ya que es muy tímida, ya lo hizo mientras que estaba dormido. Así que ahora sí le roba su primer beso. Al ver que también era el de ella, se queda un poco más tranquilo y se da cuenta de que sus sentimientos están claros, por más que no los digan o los demuestre. Días después, las parejitas se van de vacaciones a una isla donde nadie los conoce, por lo que pueden ser ellos mismos, y el prota se avergüenza un poco ya que se le pare el amiguito de solamente ver a Misuho en traje de baño. Al regresar, se dan cuenta de que hay una persona armando un avión, y recuerdan que un profesor de su escuela estaba en esas, aunque no creen que sea posible tal casualidad. Por su desgracia, efectivamente sí era él, y no estaba solo, ya que se llevó a los amigos del prota para que lo ayuden, por lo que ven a la profesora, y el prota tiene que escabullirse para que no los vean juntos. Para su mala suerte, su amiga Morino lo descubre, y esta tiene que decir que se fue de viaje con su familia, pero que aún no llegaban, por lo que logra zafarse de más preguntas. Aunque tenía que ayudar al profesor, ya que supuestamente no tiene nada que hacer. Luego de varias horas, por fin regresa al hotel, y puede estar a solas con Misuho, pero este decide salir a ver cómo es el hotel, y se encuentra con los amigos del prota nuevamente, ya que estos últimos, el profesor los había hospedado ahí, por lo que el prota vuelve a decir que es una casualidad, y se separan los profesores de los alumnos, para no levantar sospechas. Kusanagi se va solo para poder ver a Misuho desde lejos, y Koichi se le acerca para conversar, aunque el prota no le sigue mucho el juego, ya que ésta estaba más pendiente de Misuho. Después, se pone a pensar que por fin podría ir a la habitación con Misuho, pero lo invitan a pasar el rato con sus amigos, por lo que vuelven a separarse. La parejita espera a que puedan verse nuevamente, pero antes de que esto suceda, Koichi lo lleva al prota para comprar algunas cosas afuera, y se le cae la tarjeta de su habitación al prota, sin que se dé cuenta. Mientras que están afuera, Koichi detiene a Kusanagi porque tiene que decirle cómo se siente, y confirmar si es que el prota siente lo mismo. Pero mientras tanto en el hotel, los chicos ya se regresaban a sus habitaciones, y al recoger sus llaves se equivocan, por lo que Hyosuke entra a la habitación de Kaede, quien piensa que está en su sueño, por lo que termina besándolo. Por otro lado, Matagu se mete en la habitación del prota, y se mete en la cama de este medio dormido, por lo que termina manoseando a Misuho de casualidad, y esto genera que tanto Kaede como Misuho, den un grito que se escucha hasta afuera, al darse cuenta de que los chicos entraron a sus habitaciones. Esto llama la atención del prota, así que se va corriendo al hotel, y al llegar, se encuentra con Misuho, quien estaba llorando porque alguien entró a su habitación, y le tocó los pelos. Kusanagi se alegra de que no haya pasado a mayores, pero de todas maneras se disculpa por no haber podido estar ahí. Van juntos a la playa para que se calme un poco, y el prota se alegra de que Misuho haya estado tan nerviosa cuando entraron a su habitación, porque en ese momento pensaba que era él, lo cual significa que ella no puede estar tranquila mientras que este esté ahí. Entonces no ve un motivo para no mostrarle sus sentimientos. Cuando están a punto de besarse, una niña los ve y se pone a llorar, porque se había enamorado a primera vista del prota, y él ya estaba por besarse con alguien en su cara, por lo que se va entre lágrimas. Esto le parece súper extraño a Misuho, entonces le pregunta que quién es, y obviamente el prota no sabe nada, pero ella no le cree, por lo que ella entra en modo tóxica y se va enojada de aquí. Pasan dos meses, y el prota se da cuenta de que su relación no prospera mucho, entonces decide tomar la iniciativa y la abraza por la espalda a Misuho, pero no era esta, sino su madre llamada Hatsuyo, ya que habían ido a conocer al marido de su hija. También aprovechan para conversar con su familia, y luego de un rato se da cuenta de que el prota es muy tímido, por lo que tienen sus dudas de si será apto para ser el marido de su hija. Para colmo, aparece la hermanita de Misuho llamada Majo, quien estaba incluso en desacuerdo, ya que ve al prota todo chato, palio de flacucho, entonces no cree que pueda ser feliz a su curviada hermana. Misuho intenta detenerla porque está siendo bastante egoísta, por lo que Majo amenaza al prota, y le dice que si la toca, lo enviará a los confines del universo. Misuho se disculpa por su comportamiento, pero inmediatamente Majo envía a su administrador del sistema llamado Miruru, a matar al prota, por lo que incluso Hatsuyo se enoja con Majo, ya que estaba llegando demasiado lejos, y le dice que se detenga. Kusanagi se va a pasear por ahí para dejarlas conversar, y justo se encuentra con sus amigos, quienes estaban un poco tristes, ya que Hyosuke no ha salido de su casa desde que volvieron del viaje en la playa. El prota ve que Majo estaba caminando por ahí, y aprovecha para escapar e ir a ver a Hyosuke para averiguar que estaba pasando. Este le confesa que Kaede se le confesó en el viaje, por lo que no sabe cómo verla en la cara, ya que no está seguro de si aceptar sus sentimientos. Kusanagi le dice que quizá podría intentarlo porque hay personas que se enamoran luego de entablar una relación, y claramente referenciando su caso, pero esto no era lo mismo con Hyosuke. En la noche, Majo sigue rajando del prota ya que le parece alguien muy indigno para su idealizada hermana mayor, pero este la llama ya que quería pedirle consejos sobre la situación de Hyosuke. Al otro día, Kusanagi lo arrastra para que vaya a ver a Kaede, por lo que Hyosuke se molesta, ya que cree que está siendo demasiado entrometido, y cuando el prota le dice que tiene que hacer algo con la declaración de Kaede, y no simplemente perder el tiempo, Hyosuke por poco y le mete una gomeada por metiche, pero se da cuenta que tiene razón, y él también es enamorado, por lo que habla desde su experiencia. El prota le dice que efectivamente, e incluso planea declarársele sus sentimientos a esa persona de ser necesario, ya que quería seguir el ejemplo de sus propias palabras. Hyosuke va a hablar al fin con Kaede como había prometido, y le dice que él no planea quedarse en el pueblo por mucho tiempo, ya que quería ir a Tokio y ser un diputado exitoso, entonces no puede estar con alguien que aspira a quedarse encerrada en el pueblo el resto de su vida. Kaede le dice que tiene razón en lo que ella quiere, pero también quiere seguir amándolo, entonces se pone a llorar y le dice que le permite esforzarse mucho para poder continuar amándolo. Hyosuke no puede más cuando la ve llorar, y le confiesa que él también la ama, por lo que todo resulta bien para ellos. Misuho y el prota se alegran de que hayan podido decirse sus sentimientos, entonces este último se arma de valor y también le confiesa que la ama a Misuho, y como ella se siente de la misma manera, deciden darse su primer beso con ambos conscientes. Sin embargo, Majo los detiene ya que no puede soportar ver que su hermana llegue tan lejos con alguien como él, entonces le pide a Miruro que lo desintegre o le envíe a los confines del espacio, pero ella estaba en las suyas con Mari, por lo que Majo se queda con las ganas de deshacerse del prota. Pasan los días, y las cosas mejoran para Hyosuke, ya que formalizan su relación y van con un macho en la ropa para que todo el mundo se entere, pero el prota no le va tan bien ya que en casa Majo sigue odiándolo y no le acepta por nada del mundo, e incluso intenta chantarle a Hatsuhu al prota para que deje libre a su hermana. Para sorpresa de Kusanagi, la señora no estaba nada de acuerdo porque le recordaba mucho a su difunto marido, pero Misuho obviamente se negó rotundamente a esto ya que el prota es solo suyo. Misuho intenta hacer que regresen a su planeta porque no puede concentrarse en su trabajo, teniéndolas a ella siempre ahí tan cerca, pero la madre cree que tiene otras intenciones ya que desde que vinieron de visita no puede estar a solas con el prota, por lo que Majo se imagina las cochinadas que podrían pasar si es que lo dejan solos, así que no planea irse nunca de aquí. Al día siguiente, el prota sigue ayudando a su profe para hacer el avión, y se encuentra con Koshi, pero como Misuho no lo encuentra por ningún lado, lo manda a buscar. Mari lo encuentra pero asusta a Koshi, por lo que esta cae encima del prota y justo llega a Misuho, entonces se encuentra con una escena que se puede malinterpretar. El prota le explica que todo fue coincidencia que solamente estaba ayudando a la profe, pero Majo ve que su hermana estaba llorando, por lo que decide exterminar al prota por haber lastimado a su hermanita, aunque en realidad solo se le metió basura en el ojo. Majo transporta al prota al borde del universo, y le dice que se va a quedar ahí para siempre por el pecado de haber lastimado a Misuho, pero el prota no se queda callado, ya que él en serio la quiere mucho. Majo se molesta mucho al escuchar esto, por lo que cambia de opinión y decide eliminarlo. Entonces el prota corre por su vida hasta que un rayo le cae muy cerca, y se hace lastimado para que Majo se acerque. Cuando esta lo hace, el prota la agarra para que no puedan seguir disparándole, pero debido a que Majo continúa diciendo que solo va a lastimar a Misuho si siguen relacionados, el prota se lo cree por un segundo y se empieza a desvanecer por el impacto. Entonces Majo se asusta porque piensa que está muerto. Misuho llega para rescatarlo y se molesta por Majo por haberlo llevado hasta tal extremo, pero al escuchar su voz pidiéndole que regrese a su lado, el prota despierta milagrosamente. Majo ve que en realidad ambos se quieren el uno a otro, por lo que decide aceptar la decisión de su hermana, y la madre también le dice que es una lástima porque en serio tenía fe de poder quedárselo, ya que es el hombre perfecto para toda la chica de su familia, inclusive Majo. Esta se pone muy nerviosa al escuchar esto y entra en negación. Ambas entonces deciden regresar a su planeta ya que pueden estar tranquilas de dejar a Misuho en manos del prota, pero Majo decide corroborar las palabras de su madre, dándole un beso de agradecimiento al prota, aunque Misuho los ve por lo que se va corriendo. Obviamente, esta última se desmorona porque ha besado a su hermana, entonces Kusanai le dice que solamente fue un agradecimiento, y le da un beso para que vea lo que es un verdadero beso de amor, pero ni esto evita que la profe siga llorando. Ahora, comienza un nuevo periodo escolar y el prota se queda dormido porque no se acordaba que se acababan las vacaciones, entonces tiene que irse apurado, pero de todas maneras llega tarde, y Misuho pasa porque es la profesora, además de regañarlo por llegar tarde, lo cual extraña un poco al prota, porque podría dejarle pasar alguna pequeña cosa, sobre todo si es que ella también iba tarde junto a él. Por otro lado, Kaede está súper feliz con su relación, ya que Hyosuke es muy diferente cuando están solos, lo cual no se lo esperaba, pero es más amable y caballeroso de lo que creía, aunque Koshi por su lado está un poco más desanimado porque las cosas no se le dieron a ella. Por el lado de los hombres, Hyosuke está más feliz que nunca, por lo que Matagu se desanima, y decide revertir la situación invitando a salir a Misuho, lo cual llama la atención del prota. En casa, Kusanagi se lo menciona a Misuho, y esta no parece muy preocupada, ya que no lo ve como un hombre sino como un alumno, pero el prota da señales de celos, lo cual le llama la atención a Misuho, aunque este último se niega a aceptarlo. Luego, lo llama Koichi al prota para hablar con él en la noche, y esta aprovecha para sacarle celos a Misuho, diciéndole que sigue saliendo a verla, pero el tiro le sale por la culata, ya que Matagu también llama a Misuho, y esta acepta para pagarle con la misma moneda. El prota se encuentra con Koichi en la estación del tren, y se quedan sin decir nada por un rato, por lo que Kusanagi le dice que tiene cosas que hacer, y se intenta ir, pero Koichi lo detiene, y reúne el valor para decirle nuevamente que lo ama, y que quiere estar a su lado, Kusanagi la aleja un poco para decirle que él ya está enamorado de otra chica, y por más que a veces sienta que no es suficiente para ella, quiere seguir a su lado, entonces no puede aceptar esa propuesta. Koichi se hace la fuerte en este momento, y deja ir al prota ya que parecía apurado, por lo que este se va corriendo a buscar a Misuho, y Koichi entonces regresa entre lágrimas. Esta última se va a tallar del profesor para no regresar a su casa llorando, y le explica que todo salió mal en su confesión, por lo que el profe tiene un momento de sabiduría, y le dice que no se preocupe, ya que muchas veces lo más importante de lo que haces, no es el resultado sino el proceso, y si es que no se arrepiente de lo que había hecho, puede estar más tranquila con todo lo que ha vivido. Por el lado del prota, este encuentra a Matawa estudiando con Misuho, entonces se une para no dejarlos a solas. Cuando terminan, Kusanagi le confiesa a Misuho que se siente mal por haber rechazado a Koichi, porque por estar con ella tuvo que les temar a Koichi, pero la profesora no ve que haya hecho algo malo, porque tiene que seguir a lo que diga su corazón. Entonces, el prota se da cuenta de que solamente intentaba huir de las consecuencias, los cuales conllevan a hacer lo que tu corazón te dicta. Entonces, ahora quiere seguir con ese camino que eligió junto a Misuho, y esta no podría estar más de acuerdo, debido a que ha aceptado sus sentimientos y su totalidad, decide no andarse con rodeos, y en la noche se va directo con Misuho para demostrarle sus sentimientos. Al otro día, el prota se va más feliz que nunca a la escuela, pero apenas ve a Koichi se siente mal, ya que está demasiado feliz para haber puesto tan triste a alguien. Entonces, se queda pensativo por todo el día, y tanto la profe como Morino, se dan cuenta de que algo extraño pasa entre ellos dos. Morino interroga a Koichi para preguntarle por qué se le ve tan triste, y esta termina confesando que se le confesó al prota y fue rechazada rotundamente, pero intenta dejar en claro que está de acuerdo con cómo se están llevando las cosas, y quiere dejar todo tal y como está. Morino intenta que insista un poco más, porque obviamente quedarse tal y como está no es lo que quiere, pero Koichi no quería pensar en esto, y cuando se pone a pensar demasiado en que la había rechazado, empieza a llorar involuntariamente por lo que se va de aquí. Los amigos de Koichi intentan ver qué hacer, pero si ella quiere dejar las cosas tal y como están, poco pueden hacer. Y por el lado del prota, este se apoya en Misuho para mantener su decisión, aunque al día siguiente, Morino lo llama para conversar, ya que ella había sido quien la alentó a confesarse para que pueda ser feliz, pero al final resultó todo lo contrario. Kusanagi no puede hacer nada porque dice que solamente está siguiendo su corazón. Entonces Morino se frustra al pensar en lo mucho que debe de haber llorado Koichi por tratar de conseguir su amor, por lo que se termina desmayando, y el prota se da cuenta de que ella también sufre el desvanecimiento igual que él. La lleva a su casa y cuando despierta le cuenta que él también lo sufre, pero Morino estuvo inconsciente por mucho más tiempo que el prota, y ahora solo quiere que sus nuevas amigas sean felices, por lo que intentó todo lo posible para apoyar a Kaede y a Koichi, pero ahora no sabe qué hacer, porque siente que ella está detenida y ni siquiera puede ayudar a las personas que quiere. El prota le dice que eso es lo último que deberían dejar que pase, y la motiva para tratar de seguir con su vida. Divido a esto, el prota le dice a Misuho que deben vivir juntos, ya que Morino tiene su misma enfermedad, y lo que ha hecho hasta ahora le ha generado mucha tristeza, que desemboca en que se esté desvaneciendo y pues no quiere que esto pase. Misuho intenta convencerlo de lo contrario, porque no debería de tomar una decisión tan drástica, pero Kusanagi no quería que alguien se desvanezca por la tristeza que le causan sus acciones, ya que es algo que no le desea a nadie, y por más que incluso, él podría empezar a desvanecerse por alejarse de Misuho, decide regresar a su casa, aunque apenas llega a su cuarto siente que se desvanece al haberse despedido de Misuho, por lo que pone todo de sí para poder avanzar por sí solo. Al otro día, llama a Koichi porque quería hablar con ella, entonces se reúnen en el colegio y el prota le cuenta que la persona que querían los rechazó, pero aclara que no lo llamó por eso, ya que solamente quería verla y conversar. Koichi se come el cuento y le dice que se alegra de que eso haya sucedido, entonces le pregunta si pueden ser más que amigos, por más que aún no sean novios, y el prota le dice que sí. Divido a esto, todos celebran que Koichi y el prota se están dando una oportunidad, y por el lado de la maestra, esta les explica a los tíos del prota lo que pasó entre ellos, pero está más preocupado por los sentimientos de Misuho, ya que está permitiendo esto a pesar de que lo quiere mucho, aunque ella quiere actuar más como una adulta que como una mujer para dejar al prota ayudar a su amiga, aunque en realidad lo extrañaba mucho y en las noches paraba pensando en él. Mientras tanto, el prota habla con Morino para asegurarse de que esté bien lo que está haciendo, y seguir incitándole a avanzar, así que pasan muchos días y el prota continúa saliendo con Koichi, por lo que los días son muy alegres para ella y terribles para Misuho, aunque esta última se mantiene fuerte para no ser una carga para el prota. Un día, la profesora se da cuenta de que Kusanagi no regresa a su casa, entonces lo sigue, y aquí es donde descubre que esta conversación con Morino sobre sus citas y siendo sospechosamente cercanos, entonces se siente horrible, porque piensa que ella es la persona que le gustaba, y no ha podido superarla después de todo este tiempo, así que se va corriendo de aquí. Morino está por desvanecerse por haberle causado tanto daño a Koichi, pero el prota la mantiene consciente ya que aún tiene que aclarar la situación, así que van donde Koichi siempre iba para pensar, y el prota intenta hablar con ella, esta no confía en que Kusanagi en serio esté enamorado de ella, entonces para recuperar su confianza le pide que le demuestre sus sentimientos con un beso, y el prota lo acepta, pero cuando está a punto de dárselo, el prota se da cuenta de que Misuho está viéndolo, y se va llorando por lo que el prota va tras ella, Koichi no entiende por qué su maestra llora al verlos, y menos aún entiende por qué este va tras ella, entonces Morino deduce que la chica que le gusta al prota es Misuho, y además le cuenta toda la historia sobre su enfermedad, y sobre lo que el prota estuvo haciendo para que Koichi no llore, y por ende ella no tenga más caso de su enfermedad, sin embargo Koichi le dice que no es necesario que haga eso por ella, porque lo único que necesita cuando llora, es que su preciada amiga esté con ella para apoyarla, mientras tanto el prota no encuentra a Misuho por ningún lado, entonces le pide a Mari que lo transporte con ella, ya que aclarar las cosas es su prioridad principal, y este le concede el deseo, llevándola a la playa en la que Misuho estaba melancólica, esta última le pide a Mari que lo transporte lejos, pero esta se niega ya que tiene que conversar con el prota para aclarar sus sentimientos, aunque esta también se niegue se va corriendo de aquí, Kusanagi hace lo mismo y termina alcanzándola, pero se va destrozado al escuchar que Misuho lo odia, aunque al instante le dice que también lo ama por lo que él hace lo propio, y le dice que él también la ama, ya que a pesar de todo lo que ha pasado, lo único que quiere es estar a su lado, y por el impacto del día termina desvaneciéndose los brazos de Misuho, Mientras tanto, el prota está en un sueño en el que veía a una chica que hablaba de lo horrible que es el mundo, por no poder ser feliz sin pasar momentos tristes, esta niña decide rendirse a ser eterna al detener su tiempo para evitar el dolor, Misuho se toma unos días de la escuela para investigar sobre la enfermedad del prota, pero no encuentra nada en los registros de su computadora, ya que la tierra es el único planeta donde se han visto casos como estos, por otro lado, con Shimori no van a ver cómo está el prota, pero sus tíos no querían revelar su verdadero estado, entonces lo calma diciendo que todo está bien, Misuho decide usar las palabras, por lo que se siente a su costado y le cuenta todo lo que han pasado juntos, porque a pesar de no haber sido todos momentos felices, no tiene dudas al decir que lo ama, ahora, volviendo con el sueño del prota, este sigue conversando con la chica que escucha en sus sueños, y termina cayendo ante su discurso sobre los infieles que son las personas al ser felices, porque esto conlleva a que pasen por momentos difíciles, entonces, Kusanagi decide detener su tiempo también, pero justo en este momento se le aparece la imagen de Misuho, en un principio no la reconoce, entonces le cuenta que van a ser marido y mujer, y que son muy felices juntos, ya que a pesar de que haya momentos difíciles, siguen siendo buenos momentos solo porque están juntos, por lo que las lágrimas que ha tenido por tristeza, siempre terminan convirtiéndose en lágrimas de felicidad, Kusanagi la recuerda y le promete volver a su lado, pero Misuho desaparece de su sueño, por lo que el prota, decide avanzar a pesar de que sepa que va a sufrir, y vuelve a hacer que corra el tiempo en su sueño, el prota se da cuenta, de que su enfermedad es provocada por él mismo, como sistema de defensa contra el sufrimiento, así que se disculpa con la chica que ve en su sueño, la cual la reconoce como su hermana, ya que no quiere ser eterno, porque prefiere vivir su presente junto a la persona que ama, Kusanagi despierte, su tía le dice que llegará tarde a la escuela si no se apresura, entonces el prota sale volando, y se da cuenta de que hay unos dulces en su bolsillo, pero no recuerda de quiénes son, aunque estos dulces le traen nostalgia, por lo que termina llorando sin saber por qué, mientras tanto, Misuho lo ve desde lejos, y se va ahora que ha confirmado que todo ha vuelto a la normalidad, en el planeta de la profesora, la juzgan por haber sido descubierta en su misión de observación, y además de haber mantenido contacto físico con esa persona, esta le había borrado la memoria sin autorización, por lo que es evidencia suficiente para aplicarle la pena capital, pero, deciden solo borrar los recuerdos de ella en todo el planeta, por lo que ahora el prota y los demás pasan su año, como si nada hubiera pasado, aunque Kusanagi tenía una sensación extraña, sobre la caja de golosinas que le dejó Misuho, todo avanzó con normalidad, ya que Kiyoshi y Kaede estaban por dar el gran paso en su relación, y Morino y el prota dejaron de tener desvanecimientos, y ella logró retomar la comunicación con su familia, incluso el profesor se alegró un poco, luego de ganar su concurso de aviones, y le da las gracias a Kiyoshi, porque fue gracias a todo el apoyo que le dio que pudo lograrlo, por otro lado, Misuho vuelve a tomar el planeta tierra como su planeta para observar, pero su familia no está de acuerdo, ya que será muy doloroso para ella hacerlo, si el prota no puede recordarla, y ella tiene que verlo todos los días, pero de todas maneras decide hacerlo, entonces ocurre un déjà vu de la primera vez que entró como profesora, ya que Kiyoshi vuelve a emocionarse, porque tienen una nueva profesora linda, y el prota nuevamente ni le presta atención la primera vez que se ven, Misuho vuelve a mudarse al costado de la casa del prota, y esta nuevamente le ayuda a meter sus cosas, e inclusive Kusanagi le vuelve a decir que se le ven los pelos, por lo que Misuho cae encima de ella, pero el prota le revela que se acuerda de ella, y estuvo fingiendo que no, ya que estuvo pensando sobre esa caja de golosinas que le dejó, y cuando la vio, todos los recuerdos le regresaron a la mente, entonces Misuho llora de la alegría, pero se molesta un poco con el prota por ser tan cruel, y no decirle inmediatamente, entonces Kusanagi la abraza, y le dice que la ama, aquí, le presenta a la profa a su familia, y estos se quedan boquiabiertos de que el prota tenga semejante mujerón, pero luego de esto, se vuelven a casar y pasar luna de miel como corresponde, días después, el prota se ha vuelto mucho más cercano a Misuho, tanto como para ir hasta su cama listo para un mañanero, pero aquí, a la que se encuentra es a Hatsuko, por lo que siguió un sustazo, y Misuho una sorpresa, ya que no esperaba con la persona que le hería NTR, sería su propia madre, Hatsuko dice que está exagerando, entonces, empiezan a discutir porque sabe que no debe de tratar de robarle al prota, por lo que este sale para no meterse en la discusión, Majo aprovecha el bug, y decide decirle que tiene grabado todo lo que han hecho a solas, luego de que se casaron, por lo que el prota se pone super nervioso, aunque quiere tenerlo como sea, entonces, Majo lo manipula para que se vayan a pasear juntos, Matago los ve juntos y se deprime porque ahora es el único que no tiene novia, entonces el prota intenta aclarar las cosas diciendo que es su primita, y siempre juega haciéndoles pasar por su novia, por lo que Matago se alivia un poco porque no es el único viejo al grupo, y el prota le tiene que seguir la corriente con el dolor de su corazón, porque no puede revelar su secreto, Hatsuko los encuentra y envía lejos a Matago, y además le dice a Miruro que los lleve a un lugar privado, y luego, bloquee las teletransportaciones a ese sitio, pero como Miruro se niega a hacerlo, tiene que pedírselo por favor con una apachurrada, al lugar al que se van es a un hotel, y justo Morino y Kiyoshi estaban pasando por ahí, por lo que se sorprenden de ver al prota entrar con una mujer, Morino le dice que no hay nada de raro porque ella hace las mismas cosas en su casa, lo cual le avergüenza mucho y se van para no hablar más del tema, una vez dentro del hotel se encuentra con Kiyoshi, quien le sorprende de que al prota le gusten maduras, pero esto molesta a Hatsuya por lo que también lo envía lejos, Mientras tanto, Kiyoshi se siente un poco triste porque ahora el chico que antes le gustaba está entrando a hoteles, pero Morino no ve que podría pasar eso si ella tiene a alguien con quien hacerlo, Kiyoshi se vuelve a poner nerviosa, pero justo aparece la profesora con Majo y le preguntan si es que ha visto al prota, Kiyoshi no quiere decirles ya que es bastante privado, pero Morino se la sube y le dice dónde está, volviendo con el prota, este es amarrado para que no pueda resistirse, y mis ojos se imaginan de todo lo que podría hacer capaz su madre, por lo que la apachurra a Mari para que fuerce la teletransportación a donde está Miruro, entonces cae encima del prota, y resulta que todo esto fue plan de Hatsuhu para darle un poco de emoción al día, y hacer una situación donde sea fácil campeonar, esta logra su objetivo ya que hasta Miruro y Mari logran darse amor, y ni hablar del prota con Misuho, de regreso se llevan un gran susto ya que mientras estaban pegaditos se encuentran con los amigos del prota, pero para su fortuna, Hatsuhu había llamado su atención al irse haciendo un gran escándalo con su nave espacial, y por su lado está super feliz con el video que han grabado del día que tuvieron Misuho y el prota, y eso fue todo del anime de Onegai Ticha, chao.